Ya que vamos a jugar, hay que pensar cómo se puede observar un cuadro en que se haya representado un paisaje. Es una pregunta que parece ser muy simple, pero habría que sorprenderse ante la dificultad de responderla. Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, demostró que cuando dos personas observan un cuadro en el que se ha pintado un paisaje, las reacciones que se producen pueden ser sumamente distintas. Los factores que explican este fenómeno son el nivel de experiencia, la edad, el género, sus respectivas escalas de valores, el conocimiento sobre el original y muchos otros más. A principios del siglo XX, en Francia, surgió un grupo de pintores que se autodenominaban impresionistas. Se especializaban en las impresiones que una obra provocaba en los espectadores, mostrando el efecto que la luz de distintos momentos del día provocaba sobre un mismo escenario. Por ejemplo, es el caso de los cuadros de Claude Monet sobre los lirios en el río o los cuadros sobre la Catedral de Rouen pintados a distintas horas del día. Carl Jung, otro gran maestro del psicoanálisis, pensaba que desde que nace, el hombre trae cargado el chip con información colectiva de toda la historia de la humanidad. Todo el mundo reconoce lo que se han denominado los arquetipos. Esta idealización de conceptos, sin duda, ejerce una fuerte influencia cuando nos enfrentamos a una imagen externa, como sería el caso de una obra de arte. Otro gran representante del psicoanálisis propuso otra teoría interesante, pues Eric Fromm pensaba que además de todo lo anterior, el bagaje cultural de un individuo conformaba sus reacciones ante un impulso exterior. Para ver la diferencia entre los pensadores orientales y los occidentales, Fromm organizó un seminario en Cuernavaca a mediados de 1957. En esta ocasión, un famoso monje budista Zen, llamado D. T. Suzuki, ejemplificó con algunos poemas las diversas maneras de pensar. Según él, para los orientales, la naturaleza logra despertar en su interior profundos sentimientos de admiración silenciosa, lo cual no solo se refleja en su pensamiento filosófico, sino también en el arte y en la religión. En cambio, los occidentales no dejan penetrar la belleza como generadora de un sentimiento profundo, sino que más bien tienen la necesidad de analizarla y de describirla con palabras, conceptualizándola. Para ilustrar esto, bastaría recordar la diferencia entre el minimalismo o el wabi-sabi en el oriente y el arte barroco occidental. Ahora bien, ¿cómo es posible que un monje budista Zen nos enseñe cosas sobre el paisajismo? Hay que recordar que el Zen es una rama del budismo en la que se promueve la meditación y la reflexión para estudiar la realidad interior como reflejo del mundo exterior. Los elementos que encontramos en manifestaciones pictóricas orientales son de muy diversa índole. desde animales míticos como dragones, nagas, unicornios o aves fénix, hasta elementos vegetales como el pino, el bambú, los cerezos o los duraznos, o animales, la rata, conejo, cerdo, grulla o tigre. En el mundo occidental, durante muchos siglos se utilizaron elementos tomados de la naturaleza como fondos decorativos para la escena principal. Sin embargo, cada detalle era imaginado y representado de manera conceptual, pues no se copiaba de la naturaleza. Hay algunos ejemplos curiosos. En la pintura novohispana, sobre todo en pintores de segunda categoría y en obras de arte popular, encontramos escenas de la huida a Egipto en que se representa un camello que más bien parece un dinosaurio. ¿Qué reflexiones podemos obtener a manera de conclusión? ¿Nuestra postura en el mundo occidental contemporáneo nos coloca más o menos cerca de la naturaleza? ¿Los habitantes de las grandes ciudades tenemos la misma sensibilidad para cuidar el medio ambiente que los habitantes del campo? ¿La conciencia ecológica de las generaciones jóvenes debe enseñarse como elemento fundamental para salvaguardar el planeta? En la actualidad, hay grupos específicos de budistas dedicados al estudio de lo que ellos llaman el Dharma del cambio climático. Hoy en día, cada vez hay más individuos que luchan por una postura moral ética en cuanto a la relación entre el hombre y la naturaleza. Sin duda, podemos aprender muchas cosas si reflexionamos tras la observación de un paisaje pintado en cualquier época y en cualquier lugar. En un futuro próximo, esperemos que el Oriente y el Occidente tengan un acercamiento verdadero en términos culturales y no sólo en los campos de la economía y de la política. Te invito a participar en nuestro canal de YouTube, te invito a darnos tus comentarios, a que lo compartas con tus amigos, a que nos digas si te gusta y sobre todo te invito a jugar con el arte.